¿Se imaginan un mundo donde los videojugadores estén en armonía sin importar la consola o plataforma que usen? Hermoso, ¿verdad? Pero bueno, iremos desde el principio. El modo online de los videojuegos hoy día es una función indispensable para la gran mayoría de títulos. Las tres principales compañías del mercado ofrecen dicho servicio mediante membresía. Y bueno, hay que entender una sola cosa. El gaming online es más que solo patearles el trasero a tus amigos, al jugador del país vecino o al que está del otro lado del mundo. El gaming online es toda una conexión entre miles de jugadores de todo el mundo con una sola pasión, los videojuegos. Y esta conexión es la que en los últimos años ha creado enormes comunidades de jugadores que comparten el mismo gusto, ya sea por uno o muchos títulos que se han vuelto estandartes en esta gran industria. Y gracias a estas comunidades es como muchas veces se forjan amistades e incluso relaciones afectivas. Y bueno, obviamente no todo es perfecto, ya que así como puedes encontrar cosas buenas en las comunidades, también puedes encontrar cosas no tan buenas. Es algo a lo que muchos llegamos a llamar personas tóxicas y que en ocasiones pasa que por un puñado de estas personas tóxicas hacen que una o distintas comunidades tengan una mala fama, haciendo una generalización de las mismas. ¿Pero a qué vamos con esto? Bien, recientemente se dio a conocer que Dave McCarthy, vicepresidente corporativo de operaciones de Xbox, dio a conocer mediante un comunicado en el sitio oficial que habrá una unión entre PlayStation, Nintendo y Xbox. Esto con la finalidad de hacer un ambiente en el gaming online más seguro para todos sus usuarios. Y vaya que este asunto de la seguridad online es un tema que ya se ha discutido una y otra vez, pero también pensamos que ya era justo que de algún modo las tres compañías pusieran el tema sobre la mesa. Pues ¿cuántas veces hemos visto o leído noticias de casos donde jugadores son víctimas de acoso, discriminación, fraudes, estafas y por ejemplo en Estados Unidos el infame swatting? ¿Y cuál es la idea que se tiene planteada para mejorar dicho ambiente? McCarthy dio a conocer tres puntos importantes que se deberían tomar en cuenta para reducir los incidentes en las sesiones de juego online, las cuales son prevención, asociación y responsabilidad. La prevención consiste en incentivar tanto a jugadores como a padres de familia a llevar un mejor control de la experiencia online, tanto de sus hijos como la propia, brindar las herramientas necesarias mediante canales, servicios y sitios web que proporcionen información como términos de uso y códigos de conducta con la finalidad de evitar que los jugadores estén expuestos a algún peligro. La asociación trata sobre trabajar en conjunto con diferentes instancias, además de la industria están los reguladores, las fuerzas del orden y expertos para desarrollar y avanzar en iniciativas en líneas seguras, establecer que el odio y el hostigamiento no tendrán lugar en el gaming, fomentar el buen comportamiento en las comunidades y utilizar las herramientas para reportar cualquier mal comportamiento, además de estar junto a las instancias como la ISRB o la PEGI para asegurar que cada título esté clasificado para las audiencias correctas. Y por último la responsabilidad, que consiste en hacer de cada plataforma un lugar seguro para todos los jugadores. Se harán más comprensibles las herramientas a los usuarios para reportar cualquier mala conducta y que se le haga restricción a cualquiera que incurra en estas conductas inapropiadas, además de colaborar con las fuerzas del orden de modo que se tenga una respuesta inmediata en caso de que algún jugador se encuentre en peligro. Honestamente es bueno saber que las tres compañías más importantes de videojuegos, esas que en algún momento las llegamos a ver como grandes rivales del mercado, decidan trabajar en conjunto por un bien común. Digo, aunque muchos de nosotros ya sabemos cómo tratar a la gente problemática en las partidas online, puede que haya quienes no, en dicho caso serían los más jóvenes quienes pudieran ser los más vulnerables. Y es que como lo hemos mencionado en videos anteriores, no se trata solo de comprarle la consola y el juego al niño para que no delata, también se debe tener la responsabilidad de qué clase de contenido juegan sus hijos. Sí, para muchos de nosotros ya adultos nos es fácil decir, es que yo a su edad jugaba Mortal Kombat, o Resident Evil, pero tomemos en cuenta que muchos de nosotros tuvimos padres que nos enseñaron cosas como distinguir la realidad de la ficción, el bien y el mal, o simplemente a no hablar con extraños. Obvio, esto último no aplicaba tanto en el gaming de ese entonces porque el internet no era como lo conocemos hoy día, a no ser que jugáramos en las maquinitas. Hoy día muchos padres, no digo que todos, no se toman ni siquiera la molestia de revisar qué clase de contenidos son los que les compran a sus hijos. No se fijan cómo dichos contenidos llegan a influir en su conducta y sobre todo no revisan cuando juegan online, pues al hacerlo están básicamente interactuando con personas desconocidas, no revisan si son juegos con chat escrito o de voz, por lo que no se sabe quiénes son los que están del otro lado y qué clase de conversación puedan entablar. Y sí, es bueno saber que tanto Xbox, Nintendo y Playstation decidan tomar cartas sobre el asunto acerca de la seguridad de sus usuarios. Pero tampoco podemos dejar de lado el hecho de que también es responsabilidad de nosotros los usuarios mantenernos seguros en el gaming online. Cosas tan simples como no intimar demasiado con desconocidos, no dar datos personales y no caer en provocaciones de jugadores problemáticos. Entonces y sólo así podremos hacer del gaming online una experiencia divertida y también segura. Es todo por mi parte, yo soy Alexis, ¡hasta pronto! Gracias.